Sean bienvenidos a Las Como, y yo soy su presidente LACS, y estas son las noticias más importantes de las principales obras. Con el objetivo de atender la demanda de los vecinos chalacos y brindarles un servicio de transporte seguro y de calidad, la Autoridad de Transporte Urbano, anuncia que los buses del Corredor Amarillo llegarán hasta el Callao, recorriendo importantes avenidas como Morales Duares, el Mer Fawcett y Cantacallao, beneficiando a más de 4.000 usuarios al día. Para tal fin se pondrá en funcionamiento, desde este jueves 12 de enero, el servicio 107 que irá desde la Avenida Javier Prado con Evitamiento, en Surco, hasta la Avenida A, en San Martín de Porres, y en su trayecto recorrerá parte del distrito de Carmen de la Legua, pasando por el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, ubicado en el primer puerto. Funcionará de lunes a sábado de 5 a.m. a 11 p.m., y los domingos hasta las 10.30 p.m., con una flota de buses de 12 metros. Tendrá un tiempo estimado de viaje de 90 minutos en hora punta. Los usuarios del servicio 107 podrán conectar su viaje con los servicios del Corredor Rojo hacia San Miguel o Ate, pagando la tarifa promocional de 3 soles con 50 céntimos por ambos servicios. Además, se beneficiarán con la tarifa diferenciada, aquí cito no más, de 1 soles 50 céntimos desde el paradero Puente Nuevo, en el Agustino, hacia la intersección de las Avenidas Javier Prado con Evitamiento, en Surco, y desde el Puente Bella Unión, Avenida Universitaria con Morales Duares, hacia el paradero final en San Martín de Porres. Como parte de las mejoras en el sistema de los corredores complementarios, próximamente la ATU anunciará la implementación de nuevas tarifas promocionales y diferenciadas, así como integraciones tarifarias entre los mencionados ejes viales. Gobierno Regional de Ayacucho El Gobierno Regional de Ayacucho, reinició los trabajos de la obra, Mejoramiento de la Carretera con Asfalto, Tramo Carmen Alto Yanama, Distrito de Carmen Alto de la provincia de Huamanga, que tiene una inversión de 15 millones de soles. En esa línea, el residente de la obra, Juan Carlos Guevara Suárez, indicó que se reinició la obra con mucho entusiasmo y compromiso de trabajo a fin de que se culmine en los plazos establecidos con los estándares que señala en el expediente técnico y sea una obra de calidad para el futuro. Este proyecto cuenta con una longitud de 3.51 kilómetros. Va a ser a nivel de asfalto. El ancho de la plataforma, de acuerdo al expediente técnico, son 7 metros, que va a ser doble vía. Cuenta con obras de arte, obras de arte menores, que son alcantarillas, muros de contención, que justamente ahora en el reinicio de obra estamos impulsando ese tema. Y también cuenta con un puente mixto de 25 metros de luz. Estamos reiniciando todos los trabajos para poder culminar con todo el presupuesto que nos han asignado para esta obra. El avance físico que tiene es del 37%. Se está recepcionando con un 37% del residente anterior. El presupuesto total de la obra es de 15.1 millones. Los beneficiarios son los centros poblados de Iyanama y el centro poblado de Carmen Alto. Estamos hablando de más de 80 mil beneficiarios. Se está ejecutando una modalidad de administración directa. Puestos de trabajo tanto para el personal técnico como para la población beneficiaria, que es Iyanama y Carmen Alto. La población está sumamente agradecida. Justo hoy estamos coordinando con todos los trabajadores. Se les ha dado la charla. Y la población está interesada en que se culmine al 100%. Tenemos programado para julio de este año culminarlo. Agradecer al señor gobernador regional. La obra de vuelta está reiniciando. Entonces mi población de Iyanama está feliz, tranquilo, porque ya conocimos a nuestro hermano. Don Wilfredo Oscurima Núñez, anteriormente también en su primera gestión ha hecho varias obras en Iyanama. Entonces agradezco. Dios la bendiga a nuestro hermano. En mayoría de nuestros hermanos de Iyanama somos de todas las sangres de las diferentes provincias, distritos. Estamos contentísimos y siempre estamos en Iyanama con Wilfredo Oscurima Núñez. Es una alegría que de inmediatamente en su periodo del señor gobierno regional, don Wilfredo Oscurima Núñez, empezó. En época de los escolares, nosotros, nuestros niños, daban una vuelta muy extensivamente por la quebrada Campanayo, lleno de polvo. Los niños vienen con uniformes, zapatitos, lo que se puede limpiar, llegan empolvados. Pero si una vez cuando termina esta obra, será un beneficioso, un bienestar para la colectividad llanameña. Mi nombre es Onasis Jaulla Morales. Soy obrero acá de la obra de Iyanama, del puente de Iyanama exactamente. Como poblador acá de la zona, estamos bastante contentos y agradecidos. Primeramente porque de manera directa nos está beneficiando, así como trabajadores, gracias más bien a la voluntad política del señor Wilfredo Oscurima, que tiene... Bueno, nosotros siempre hemos creído en él. Ya conocemos su capacidad de gestión, que es prácticamente audaz. Tiene una audacia política y estamos bastante contentos y agradecidos, reitero, por ser beneficiario directo. Y de antemano también, beneficiarios indirectos son mayormente de la zona y por esta obra que es importante siempre... Este tipo de obras es bastante servicial porque es el desarrollo y también la integridad de los pueblos, que es una vía principal. La ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez va tomando forma en lo referente a la construcción del nuevo terminal de pasajeros, la torre de control y su segunda pista de aterrizaje, informó Lima Airport Partners. Es más, la nueva pista y la torre de control ya están listas y el próximo 30 de enero serán entregados oficialmente a la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial Sociedad Anónima, Corpac, para su uso. En diálogo con el diario TuriWeb, Lorena Trelles, representante del proyecto de ampliación del primer terminal aéreo de nuestro país de LAB, revela mayores detalles sobre la marcha de las obras que deben quedar concluidas en enero de 2025. Se informa que la nueva pista y la nueva torre de control están culminadas en un 100%. En tanto, el nuevo terminal se encuentra avanzado en un 21%. Estamos en coordinación con Corpac y LADGAC que son los responsables de poner en operación estos dos importantes hitos, señalo al ser preguntado. Agregando que la nueva pista de aterrizaje de manera oficialmente se iniciarían las operaciones el 30 de enero. Hemos encontrados 39 piezas pertenecientes a las culturas Lima e ICHMA que fueron declarados Patrimonio Cultural de la Nación por el Ministerio de Cultura y serán exhibidas en el nuevo terminal, puntualizo. Municipalidad Provincial de Guarné Autoridades y funcionarios de la Municipalidad Provincial de Guarné visitan las instalaciones de la obra del nuevo hospital de Guarné. Si bien saben, el Minza y Antamina, en este caso es el cliente dentro del proyecto, el área del terreno es de 11.325.98 metros cuadrados, el área techada de 11.027.80. La modalidad es OXI, obra por impuestos, el monto total de inversión es de 188.4 millones de soles y el plazo contractual es de 21 meses. Asimismo, cabe resaltar que el hospital es de una categoría 2.1. Como les decía, es un convenio de inversión OXI, el PRONIS junto a Antamina viene financiando este proyecto. El contrato de ejecución está a cargo de nuestra empresa, de COSAPI, y el contrato de supervisión está a cargo del consorcio hospitalario de Guarné. Esta es la ubicación actual del hospital que tenemos, el hospital de apoyo, llamado de Guarné. Y esta, la nueva ubicación de este nuevo hospital, como ven, también algo a destacar es que se hizo pensando en que es un terreno en una zona que a futuro sería una zona no inundable, ¿no? Eso es un dato a resaltar. Dentro del proyecto, se tenía previsto usar hasta 250 personas, que es de mano de obra calificada, capataz, operarios, oficiales y peones. 100 personas de mano de obra no calificada, también peones, servicio de limpieza, vigías. 45 personas de staff, ingenieros, arquitectos, entre otros. Y también teníamos servicios por 21 meses, ¿no? Para la empresa como hospedaje, alimentación, lavandería, materiales, servicios, entre otros. Este hospital está pensado para apoyar más o menos a 38.600 personas, que incluye varios distritos de Guarmé. Guarmé, Culebra, Guayán, Malvas, Cochapeti y un distrito también de Huaraz, que es Huanchay. También un distrito de la provincia de Aijac, que es Coilis. Acá pueden ver el mapa, como se pueden ver, bien ilustrativo, ¿no? Y dentro de este hospital van a haber 55 camas, 9 de emergencia, 6 de un centro obstétrico, 8 para el centro quirúrgico, 28 de hospitalización y 4 que va a ser de residencia para el personal del hospital. ¿Qué va a tener este hospital? Acá pueden ver un centro de consulta externa, emergencia, centro obstétrico, un centro quirúrgico. Acá un centro de hospitalización, patología clínica, diagnóstico por imágenes, un área de medicina de rehabilitación, almacenamiento centralizado. Un sistema que va a tener esto de información hospitalaria, sistema de videovigilancia también en todos los frentes, telepresencia, sonido ambiental y periponeo. Y el sistema PAX y RIS, ¿no? Este proyecto también como Cochapeti, nosotros nos encargamos de todos los equipos biomédicos, el mobiliario médico, lo que es laboratorio, diagnóstico, entre otros, ¿no? La obra tiene 12 supervisores, varios ingenieros residentes también, cada uno de su especialidad, tanto de edificaciones, instalaciones, etc. Y creo que ha sido, digo, ilustrativa porque ha dado detalles de cómo se está avanzando en su construcción. Y básicamente creo que en la parte técnica va muy bien, por lo menos lo que hemos escuchado. Ciertamente que no soy especialista, pero los especialistas son los que tienen que indicarnos cómo son el desarrollo de las cosas. Yo creo que me siento satisfecho de esta primera visita que he hecho. Gracias. Gracias.